El Chucho no se olvida, igual en Santos que en América, y por ello a poco más de un año de la muerte del goleador de Guerreros y Águilas, Salviverdes y Azulcremas le rendirán un partido de homenaje para el próximo 11 de octubre en la cancha del Estadio Azteca, en el que todas las ganancias que genere serán donadas para la que fuera su esposa Lizeth Chalá y sus tres hijos. El motivo de esta reunión es para anunciar de manera conjunta con nuestros amigos de Santos Laguna el acuerdo alcanzado para llevar a cabo un juego amistoso homenaje en memoria de nuestro goleador Cristian Chucho Benítez. Es importante señalar que los recursos que se generen por este evento serán entregados a la familia de Cristian Benítez como una muestra de nuestro agradecimiento por las muchas alegrías y satisfacciones que él nos regaló en vida. A nombre de la familia Benítez, estamos muy agradecidos con la directiva de América y de Santos Laguna por hacer este homenaje a Cristian. Yo sé que Cristian desde donde esté, desde el cielo, está muy contento porque están haciendo todo esto por la familia. Gracias por el cariño que han tenido en México, en América. A nombre de mis hijos, a nombre de la familia les agradecemos por todo esto. Gracias. Un pequeño tributo en el que estará presente su familia, empezando por el pequeño Jesús, a quien Peláez desde ya espera para el primer equipo y quien por cierto estaba desesperado por ir a jugar con Raúl Jiménez en las canchas de Coapa. Homenaje para el Playera 11 que hasta estatua tendrá en el territorio Santos Modelo. Se develará la estatua de Cristian como santo inmortal, en el mismo lugar en la que se encuentran las estatuas de Jared Borghetti y el Pony Ruiz. Un reconocimiento al hombre de los 103 goles en el fútbol mexicano, tetracampeón de goleo una vez con Santos y tres con América, para un ídolo entre dos aficiones. No hay duda, un guerrero, un guerrero águila.